Lote 25 del 7 Picaminosa. Bueno, acá va otra Facón en combinación con Gallego. La madre de Gallego fue funcionalmente superior. Y con Facón, imagínense, una gran productora. Tiene un potrillo muy lindo el pie del capanegra mapuche y preñada del feitizo cabalera. Una combinación de sangre explosiva y muy recomendable. ¡Gracias!